Seguimos aquí en el Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a quitar a José Ramón Peralta de ahí. Se debe estar desarrollando todavía ese encuentro de candidatas a la dirección política de la fuerza del pueblo ese encuentro lo está dirigiendo Lionel, era hoy a las 5 de la tarde en la Casa del Pueblo, en la Avenida Monción, número 25, ahí en Galco. Yo creo que ese encuentro lo propició Lionel Fernández, porque he visto, voy a decir algo que a lo mejor no le gusta a la gente de la fuerza del pueblo, para mí eso de que un 20% para las mujeres, que un 50%, para mí eso es antidemocrático. Si los 100 dirigentes de la fuerza del pueblo, del PLD o del PRD, en mi opinión, son hombres, porque son los más talentosos que sean, si los 100 dirigentes más populares o más capacitados que estén en los estamentos más altos son mujeres por su capacidad, eso es la democracia. Pero eso de estar asignando que voy a meter 20 a la dirección política, respeto lo que hagan porque es su organización, pero yo lo veo antidemocrático porque se le está pasando por encima a gente que a lo mejor tiene igual o más rango, preparado, trabajador que cualquiera porque sea mujer. Le respeto su posición, pero yo creo que eso es una forma discriminatoria. Usted no puede llegar a una posición por género, usted tiene que llegar por su capacidad, por su trabajo. Es lo que yo pienso. Si son 100 mujeres, son 100 mujeres. Si son 100 hombres, son hombres. Si son 45 mujeres y 25 hombres que se elijan por su capacidad, no porque a los dirigentes les gusten las mujeres, o etcétera, ¿verdad? O porque no quieren tener hombre al lado, o porque no quieren tener un contrario al lado. Pero de todas formas es bueno, propicio, porque estoy viendo intensidad y eso no es malo, en las redes promocionándose cada quien como Dios lo ayuda, a los amigos promocionándola. Bueno, de eso se trata esto. Y me imagino que lo que Leónel quiere contactar es que esa campaña a lo interno de Fuerza del Pueblo para elegir a sus féminas, sus altas dirigentes, 20 en total, serían 21 con Ligia Amado, que está ahí metida, pues que lleve la armonía que debe llevar un partido que se apresta a llegar al Palacio Nacional. En los pensamientos de Leónel, no estoy diciendo que sea así, aunque yo creo que va por ahí. Lo que creo es que ese encuentro lo que busca es armonizar a lo interno de esa organización y que las no agraciadas pues no bajen la intensidad, que lo importante es ganar las elecciones y después se arregla la carga en el camino. Pero está bien pensado ahí porque un partido emergente como este y con la fortaleza que ha subido no se puede el lujo de replicar modelos apáticos para la sociedad, que aunque se producen continuamente son rechazados en términos generales por la sociedad. Vamos al Péle, déjame ver qué hay aquí. Dice Agustín González que Leónel en su condición personal debe sentir la satisfacción de ver a sus detractores quemarse en su condición de traidores. Perseo Pichardo me da la razón y dice que tiene que ser democracia real. Agustín González otra vez dice el susto de Danilo es que gane o pierda como quiera su vigencia está casi extinta. Marta Ramos dice pero creo que está están bien preparadas. Se le hizo un escrutinio. Hay que pelear la victoria, no se olviden. Ahí no hay delito. Oliver R.D. el verbo. Dice Leónel presidente no hay otra opción. Santiago Quesada nos da las buenas noches. Dice estaba fuera de servicio pero ya activo desde los deben ser frailes. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar en cosas. Ayer yo hablaba sobre las candidaturas que se van a presentar en la consulta que es una interna del PLD. Aunque la Junta diga que no es vinculante hay un trato ahí entre los candidatos y la misma dirección política el comité político del PLD. Y usted me dirá pero bueno si tú estabas hablando anteriormente de que ahí no se cumplieron los acuerdos ni mucho menos si es verdad pero de de no cumplirse esos acuerdos con el que gane que yo no sé quién va a ganar yo me lo puedo imaginar pues ahí mismo se arma el lío y no se arma el lío solamente con el que gane sino con parte del comité político que no maneja Danilo Medina eso es otra cosa son gente que no se han ido de ese partido no por Danilo sino porque son peleadistas yo conozco unos cuantos porque tienen la vaina del fanatismo de que yo soy del Liceo o yo soy del Escobino yo soy de las Águil o yo soy del Estrella un absurdo porque un partido político usted tiene que estar en las filas con con gente que piense semejante a usted o que busque fines parecidos a usted porque si usted es comunista y el otro es super derechita ¿cómo se van a encontrar? ¿de qué forma? entonces pero son vainas de las que pasan aquí que aquí no nada la forma de pensar de un individuo no lo lleva a pertenecer a un partido sino otras cosas pero bien metiéndome ya en lo que quería decirles yo veo muy perdidos lo voy a explicar en términos de propaganda a Francisco Domingo y a Margarita se lo tengo que decir usted no puede faltando menos de dos semanas para un evento como el que usted se va a presentar el 16 de octubre está hablando de pendejadas y colocando como principal spot del día en su misma cuenta de Twitter cosas insignificantes que no mueven a la gente voy a poner un ejemplo miren Francisco Domingo Grito lo último que colgó fue algo que dijo Julio Martínez Pozo y si si él cree que un comentario de Julio Martínez Pozo breve acerca de él que no es que dice que va a votar sino lo que yo he dicho anteriormente que es el mejor preparado de los tres es el mejor preparado y de los tres es tal vez el que puede enarmolar un discurso menos disparatoso y más cerca de la realidad no es que tenga mucha coherencia tampoco pero de los tres es el mejor formado yo no estoy insultando a los otros dos y eso usted lo pone a los tres a hablar y usted se va a dar cuenta de que va eso escuchen el spot que cuelga Francisco Domingo Grito faltando ¿cuánto? 11 días para la consulta Francisco Domingo Grito es para mi la de los tres el que está más preparado para la jornada posterior es decir el que tiene en la cabeza ideas más articuladas y el que estaría más preparado para el fogueo posterior es Francisco Domingo Grito ustedes saben lo ven lo que yo les estoy diciendo entonces eso es entonces un hombre que por lo menos la percepción aunque él dice que tiene muchísima gente usted lo ve como muy rezagado dentro de los tres pero entonces eso le pega también a Margarita Margarita buscando un perfil que no es el perfil de de los nuevos peledeístas y eso es lo que están buscando de lo que ellos dicen que se han entrado ellos dicen que han entrado cuatrocientos y pico de mil peledeístas según oía José Ramón muchachos jóvenes entonces como tú le vas a buscar a una persona que yo no la conocía se llama Nancy Amancio puede ser muy popular yo no sé dónde puede ser una artista muy valorada yo no la conozco y si yo no la conozco no lo conocen esos jóvenes hola qué tal soy Nancy Amancio madre esposa amiga y artista internacional por casi treinta años hoy Dios nos da una magnífica oportunidad de que por primera vez en la historia de nuestro país tengamos a una mujer como presidenta no sólo le presento a una candidata capaz con experiencia de estado una mujer íntegra en todas sus gestiones sino que también le estoy presentando a mi amiga de 18 años una mujer sincera con un corazón sensible para los más vulnerables durante todas sus gestiones se ha enfocado completamente en ayudar a familias desposeídas a levantarlas y a que tengan un mejor futuro por esto hago un llamado para que este 16 de octubre votes 5 por Margarita Sedeño ella será nuestra candidata a presidenta por el partido de la liberación dominicana creo firmemente en que la historia de la república dominicana está a punto de cambiar Margarita presidente yo no sé si usted me entiende lo que yo estoy diciendo faltan 11 días como usted se gana los indecisos lo que no tiene ahí como usted busca un voto al favor usted sabe cómo cómo lo que está haciendo Abel y yo no tengo Abel en ese entierro pero noto que el pleito Abel se lo está ganando mucho a poco en la publicidad en la propaganda en lo que proyecta miren ustedes vieron esas dos muertos que han colgado ahí no es porque sean malos ni buenos es porque no va dirigido a la gran masa con que está conformado ese partido miren esto ahora los apagones demasiado demasiado sufrimiento ahora viene el renacente esperanza es Abel con Abel espero que Abel esté ahí quiero recuperar a mi país vamos todos juntos con Abel quiero volver a ser feliz es triste es triste ver mi pueblo como sufre y como llora quiero más respeto yo quiero un presidente que le duela a su gente el camino y la esperanza es Abel quiero que Abel esté ahí quiero recuperar a mi país vamos todos juntos con Abel quiero volver a ser feliz Abel Martín está fuerte para ti bien viéndolo de lejos yo no sé lo que usted piensa pero es como un Grandes Ligas con unos boesca es Grandes Ligas con Ruk y este tipo está haciendo una campaña agresiva metiéndosele ahí a la gente poniendo los temas principales aunque sea en un video que no puede hablar mucho tampoco no tiene mucha profundidad en muchas ramas en muchos sectores se tranca él en uno o en otro puede caminar pero no pero comparándolo usted con esa pasividad de buscar esta señora que amiga mía que esto y el otro buscando a Julio que es muy buen periodista y todo lo que usted quiera pero pero él no le él no va a convencer un tipo así como con estos señores miren es su agresividad eso es agresividad aunque usted no le guste eso es agresividad buscando los temas centrales con buenas fotos vendiéndose atacando las deficiencias de esta gestión él está en lo suyo no está no está en misa no es lo mismo eso para que usted tenga una idea hola que tal soy Nancy Amancio que eso no es lo mismo que me perdone que la señora puede ser cristiana muy buena y las cosas pero eso no no es lo mismo que es internacional que lo otro usted no le puede decir una cosa que los dominicanos debemos conocerla por más amiga que usted sea en términos políticos mucho más que usted porque usted no ha estado mucho aquí se ve y lo de Julio por ejemplo él tiene razón yo lo he dicho repetidamente pero es que el nuevo PLD ahí no hay mucho que hacer ni las ni las bases van a buscar no ahí se habla profundo habla con conciencia maneja los temas a esos carajitos que están ahí le importa un bledo eso lo que pasa es dame lo mío me prometieron esto y lo otro pero no es lo mismo vuelvo y repito ese tipo de cosas que esto eso es fuego a la lata ahí no hay vuelta floja ahí usted sabe que es un precandidato que está ahí un precandidato con hambre es decir el tipo quiere eso y el lío se va al mar porque yo creo que ya es irremediable cuando él tenga eso cuando él conquiste eso el que tiene la sartén por el mango es él Abel Abel consigue eso y por más escaramuzas que debe estar haciendo Danilo a esta hora para ver de qué forma se gana Abel y lo duerme Abel es Ibaeño y es un tiguerazo con ese no va a poder es decir al final de cuentas tiene medio partido en los bolsillos si gana esa convención como todo luce indicar y digo convención porque al final de cuentas eso es lo que es de esa forma llegamos al final del espacio no espérate no se me puede quedar la gente porque primero la gente ya lo dijo el poeta me están mandando bots de la oficina de Homero Simpson son unos sin oficio no tienen nada que hacer en vez de estar reseñando que yo quería hablar de eso hoy y no pude las actividades de de la presidencia de la república y del gobierno como tal entonces vienen a fuñir programas como este vamos a ver Nelson Lora mi amigo Nelson Lora dice que Danilo está en aras de sus propios objetivos es capaz de mentir al mismo Dios el apoyo y los elementos truculentos irá en apoyo a Margot pues Danilo es él o que entre el mal aún haya división Robinson Díaz dice el PRM no ha podido garantizarle a sus bases lo hará con la del PLD el PLDista lo sabe solo Leonel lo regresa al poder vamos a ver otro más Eugenio Rodríguez nos da las buenas tardes dice Santiago Oeste está sometida por este gobierno con el de norte y ahora sin agua hace seis días que no dan agua gracias Eugenio por tu reporte desde la ciudad corazón José Cruz dice Willy pero esos dirigentes le dirán a sus simpatizantes que voten por lo que su corazón le diga Leonel Fernández José Cruz dice Brito no es de la base José Pichado dice que Nancy Amancio se cree Rey Yoncet o Michael Jackson Abel Martínez si hizo una buena propaganda le hicieron un excelente trabajo dice Domingo Castillo que Abel le lleva la milla lo que yo le estoy diciendo es que coño faltando 11 días para una cosa y tú en misa y el otro fuerte y fuerte y con temas actuales y con buenas producciones en esos espos dicen que el que se va no calcula Marcos Cruz dice que cuando uno se está cayendo hay que agarrarse de cualquier cosa Margarita no le veo posibilidades de ganar Marta Ramos dice si Abel pierde lo veré desertando a fuerza del pueblo Luis Molina dice Palante Presidente Fernández José Cruz Abel tiene un buen equipo de campaña Roberto Marzolino Cordones Figares nos da la buena noche gracias Robert Luis Molina dice que Malta lo sabe señores llegamos al final gracias por todo mañana volvemos a las 6 de la tarde en tiempo real hasta pronto